Y vamos con mi querida Violeta Gaitán de Viot Comunicaciones, gracias, porque hay que recordarles que se encuentra en México la que se va a armar una comedia muy exitosa, la gira internacional se encuentra en el Teatro Virginia Fábregas, termina lamentablemente mañana 12 de febrero, tras su exitoso paso por Miami, Nueva York y Madrid, se encuentra en nuestra Ciudad de México, avalada por la Consejería de Cultura de la Embajada de España en México. ¿Y de qué trata? Una madre y sus dos hijas esperan en su casa que llegue el juez para declarar oficialmente muerto al padre de familia, un poeta de renombre internacional que hace dos años desapareció casando en África. La declaración de muerte significa también la pérdida de su millonaria herencia. ¿Qué va a pasar? Recuerda, descúbrelo el día de mañana en el Teatro Virginia Fábregas, este 12 de febrero. Continuamos.